Ayúdanos a mantener descongestionada la red CADE. Si tu localidad está en cuarentena, los CADEs y SuperCADES están cerrados. Usa el SuperCADE virtual. Quédate en casa. Si necesitas hacer trámites en los bancos, puedes ir directamente a las sucursales que están fuera de los CADE y SuperCADES. Si vas por la Renta Solidaria, busca los bancos cercanos en tu localidad. Solo debes ir cuando te notifiquen por un mensaje de texto. De lo contrario, no vayas. Utiliza el SuperCADE virtual para pago de servicios públicos y para hacer más de 200 trámites en línea. No es necesario hacer fila desde las 4 de la mañana. Cuídate y ayúdanos a cuidar a los demás. Este trámite no tiene ningún costo. No acepte intermediarios. Detener la propagación del COVID es responsabilidad de todos.